Vamos a seguir con más. El congresista de Fuerza 2011, Juan Díaz Dios, reiteró esta tarde que el Ministerio Público debería archivar la denuncia que le entabló la terrorista Elena Iparraguirre por presunta discriminación política. El parlamentario dijo esperar también el apoyo de sus colegas. Escuchemos. ¿En qué situación se encuentra la denuncia de Elena Iparraguirre por discriminación política? Bueno, la verdad, asombrado. El viernes pasado exigimos al presidente del Congreso y nos dio su palabra de que iba a Perú un informe al fiscal de la Nación. Esto es sumamente peligroso y permíteme repetirlo. El Ministerio Público les está abriendo las puertas al terrorismo. Las mismas puertas que a través del jurado nacional de elección de los jurados logramos cerrarle al Movadef respecto a esta pretensión de ser llamados partido político. Resulta que el Ministerio Público desde el mes de marzo está investigando a la alcaldesa, a quienes habla, por supuestamente haber discriminado políticamente nada menos que la número 2 de Sendero Luminoso, Elena Iparraguirre. Entonces, frente a ello, por supuesto, mi extrañeza, mi preocupación, el día de hoy, yo ya había anunciado que no iba a seguir un poco con este juego que les está haciendo el juego en todo caso a los terroristas. Sin embargo, bueno, me han venido a buscar, les he dado la cara, nuevamente les he dicho sus verdades, ¿no? En el sentido que están cometiendo un terrible error al permitir precisamente a gente como este dirigente del CONARE de Francia que salga a precisamente basarse en este actuar del Ministerio Público para denunciar persecución política por haberle cerrado la fachada esta demostración. Ahora, ¿es una investigación preliminar antes de que se denuncie...? Es una investigación preliminar. Yo he sido claro en decir que fui yo quien presionó políticamente, eso sí cabe el término, políticamente a la alcaldesa de Piura para que ordene el cierre de esta fachada terrorista. De manera que, entre comillas, muestra de arte, que la propia Elena Iparraguirre y el abogado Crespo, este abogado del Movadef, reconocen que el objetivo es difundir el pensamiento Gonzalo. Entonces, el Ministerio Público, en lugar de investigar apología al terrorismo o en lugar de investigar las pintas terroristas que están apareciendo en Piura la segunda semana que aparece, resulta que mandan exhortos, hacen toda una movilización, nos hacen perder tiempo haciéndoles el juego a esta gente. El fiscal de la Nación ayer dijo que los fiscales están obligados a recibir esta denuncia. Sí, yo lamento estas expresiones, por eso yo insisto, me preocupa el Ministerio Público porque al parecer esta posición es institucional. El Ministerio Público tiene la duda, o cree en todo caso, que es posible discriminar políticamente a un terrorista. Yo le he preguntado a la fiscal que ahora me vino a buscar, si yo le denunciara que le están robándose la luna, ¿van a cruzar exhortos y van a citar autoridades? Evidentemente que no, porque eso es un imposible. Pero en este caso, además, si me permites, el nuevo Código Procesal Penal que rige en Piura, precisamente donde suceden estos hechos, permite a los fiscales archivar de plano este tipo de denuncias absurdas o peligrosas. El Ministerio Público, insisto, no solamente está haciendo investigación, está citando alcaldes, en este caso en mi calidad de congresista por tercera vez, y esto estoy seguro recibe los aplausos de los simpatizantes o los procederistas. Usted pidió en el Pleno, para finalizar, del viernes pasado, apoyo de sus colegas, de prosperar esta denuncia. ¿Usted va a pedir el levantamiento de su monedad parlamentaria o lo va a aceptar? Lo que menos me preocupa son las investigaciones, o sea, que me investiguen. Yo no tengo ningún tomado de los investigadores de la cara. Lo que a mí me preocupa es el delito supuesto que están investigando, y es discriminación política a un terrorista, y esto, reitero, es un imposible. Les están dando los argumentos para que luego estos señores efectivamente estén denunciando persecución política, y eso de ninguna manera lo podemos permitir. ¿Te han dicho cuándo se puede archivar o etropear cuándo sería? Estoy exigiendo que se archive. Curiosamente no me han permitido ni siquiera una copia de la denuncia original. Solo sé que es por discriminación política. Y en todo caso hago un llamado al Presidente del Congreso para que cumpla su palabra, ¿no? Y de alguna manera deslinde también de una vez ya por toda esta sonada simpatía con tener cerca, en todo caso, a gente vinculada al terrorismo. Él se comprometió a pedir explicaciones al fiscal de la Nación, y al parecer no lo ha hecho, porque los fiscales simplemente siguen perdiendo su tiempo y haciendo perder tiempo a todos nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos a las cuatro con el Otis.